hola y bienvenidos a nuestro canal de cel verde soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza elaboraremos un baño desintoxicante que aliviará nuestras dolencias mentales y físicas para este baño desintoxicante necesitas medio kilo de sales marinas 100 gramos de bicarbonato de sodio 20 gotas de aceite esencial eucalipto un puñado de hojas secas de eucalipto y un puñado de hojas secas de menta elaboraremos el baño desintoxicante en un bol hemos colocado ya el medio kilo de sales marinas al cual le vamos a agregar los 100 gramos de bicarbonato de sodio vamos a mezclarlo luego a esta preparación le vamos a agregar las 20 gotas del aceite esencial eucalipto que es descongestionante desinflamante seguimos mezclando aparte que el eucalipto también aporta un gran aroma luego se le va a agregar un puñado de hojas de y hojas de eucalipto secas también que las pulverizamos con nuestras propias manos aparte que ambas plantas menta y eucalipto son muy aromáticas mezclamos dejamos que se integren por lo general se deja reposar de uno a dos días para que todos los ingredientes se integren lo podemos guardar en un envase con tapa y nos dura hasta también de seis a ocho meses este baño el modo de preparación de este baño desintoxicante es el siguiente ustedes deben poner a hervir dos cucharadas de esta preparación en un litro de agua una vez que rompe el hervor dejarlo que se entibie y una vez que ya esté tibio ustedes después de realizarse su baño lo que deben hacer es aplicárselo desde el cuello hacia los pies este baño lo pueden hacer periódicamente o cuando realmente ustedes sientan que el cuerpo lo tienen muy congestionado se sienten cansados agotados agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal y los esperamos todas las semanas con nuevas ideas, con nuevos videos muchas gracias